La historia de un colega Johnny es el más loco de toda la ciudad Siempre va bailando tecnoesca Sus padres son pastosos pero eso le da igual Lo único que quiere es bailar Por ahí va, por ahí va, por ahí va, por ahí va Siempre dando botes tecnoesca Aquí está, aquí está Siempre con su banjo, Johnny tecnoesca Él es de California y no lo puede evitar Y viaja hacia España a bailar el tecnoesca Un baile muy cachondo que consiste en votar Moviendo las manitas con mi ritmo tecnoesca Por ahí va, por ahí va, por ahí va Siempre dando botes tecnoesca Aquí está, aquí está, aquí está Siempre con su banjo, Johnny tecnoesca Johnny, 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 ¿qué haces? ¿Qué haces, Johnny? No No, no enchufes el banjo al ordenador No Johnny, me vuelves loco Lunes por la mañana, Johnny no puede parar Ha roto sus zapatos, ¿qué más da? Litros de cerveza, engulles sin parar Si sigues a este ritmo, Johnny, vas a reventar Por ahí va, por ahí va, por ahí va Siempre dando botes tecnoesca Aquí está, aquí está Aquí está, aquí está Siempre con su banjo, Johnny tecnoesca Así, Johnny, así El banjo suavecito, suavecito, mi chico Y ahora me despido, me tengo que marchar Llevar a Johnny a casa y ponerlo a sobar Que yo no he bebido Y me encuentro muy, muy bien Y mientras Johnny duerme, su mujer me pone a cien